Bueno gente, bienvenidos al episodio 26 de Supermarket Simulator Como están viendo, de a poquito La tienda se va expandiendo Vamos teniendo más cositas, pero Al mismo tiempo, se nos van complicando ciertas cosas Con respecto a los productos, ¿sí? Así que bueno, esperen un segundito Bueno, ahí seguimos, ¿eh? Empezamos oficialmente el día cracks Como están viendo en pantalla No tenemos un choto de productos, pero bueno Y tenemos muchos pedidos que comprarse Muchísimos Vamos a empezar primero por lo primero Porque si no no me va a alcanzar el dinero Ahí está Vamos con esto Ahí estamos Vamos a Buscar cereales No cereales tenemos El pan La harina tenemos sobra El aceite tenemos Pasta Azúcar Azúcar de gláceo, sí Y el agua embotellada tenemos sobre ahí Bueno, y ahora empezamos gente De a poquito Pasito a pasito Iremos Haciendo las cosas Queso Café Y huevos Vamos a poner esta caja acá Esto lo ponemos Así pueden empezar a hacer las cosas Los trabajadores A reponer Hay que ver cuánto tenemos que Pagar de deudas Ahora lo revisamos bien Bancos Pagos Vamos a estar en negativa Tenemos que empezar a ahorrar Sí o sí Empezamos a ahorrar Tipo 3 de la tarde Leche Las tartas Los chuches Y la tableta Tipo 3 de la tarde O 2 de la tarde Empezamos a ahorrar Para el día Para pagar esa deuda De 400 Es muy difícil De pagar la mía Muy difícil Y ahora mismo Al tableta Chucate Que tenemos Se agota Casi Chuches Hay de sobra 108 dólares Mira Este es el único pedido Que hacemos ahora Y ya ahora empezamos A ahorrar Los 600 dólares Que nos piden Porque si no Se nos empieza A complicar el día Y las deudas Empiezan a A acrecentarse Bueno Igual 300 dólares Se puede juntar Ahora mismo Bueno En realidad son 400 Pero ya El nivel de tienda Ya sube Casi a 29 No ¿Cómo es? Eh Papas fritas No Patatas Creo que le dicen O Sí Patatas No lo conseguí Bueno Perdón gente La voz Pero recién me levanto Entonces justo estoy Como medio dormido Pero al mismo tiempo Y grabar la serie Por más que tenga Episodios de sobra Pero siempre está bueno Tener Eh Material extra Siempre Siempre Aunque sea dos días De más Etcétera Siempre Hay que Tener material de sobra Prefiero eso Por las dudas Que pase algo Lo que sea Siempre es bueno En mi caso En las series Que son más activas Material de sobra De 10 días Como mínimo Por las dudas Bueno 70 dólares Ya tenemos Y no tenemos que hacer Ningún pedido ahora Hay que pagar 422 dólares O 144 dólares Que es para Mañana Que se va a multiplicar A 600 casi Y esta se va a complicar Mañana se va a complicar Esta y esta Bueno Aprendemos la luz No sé si Llegaremos A A 400 O si no Que me piden acá A ver Prestamos 700 dólares O 1520 dólares Voy a comprar uno Si o si no Necesito Y la 7 oliva También Es que la verdad Las deudas Fue la peor edición Que hicimos gente Pero si o si Teníamos que tenerlas Si o si Había que pedir Para Para expandir La tienda Con que juntemos 200 dólares En este Primer día Está bueno Del vivo O sea Del video Bueno 200 dólares Más o menos Ahí las cosas Van a ir No sé No sé si Llegaremos A los 400 Ahora En menos de Una hora Pero fíjense Para que ustedes lo vean Las cosas superan A veces Los 50 dólares De ciertas personas Hay superan Los 50 dólares Miren Ven 30 dólares Acá Acá son 50 dólares Este es poco El tema Es que no voy a llegar A 422 22 Osita ¿Ves? No lo sé Son 100 dólares Sí, ¿no? Llegamos Mira Ay, mirad Realmente llegamos Gente Yo no puedo creer Que siempre tengamos Esa Última Suerte, ¿no? Siempre tenemos La última suerte Amigos Qué locura Qué locura Que siempre tengamos Esa última Última Suerte Muy bien 460 dólares Para que todavía Hay una persona Dentro del tienda Vamos a quedar Con cuenta Positivo Pero al mismo tiempo Hay que pensar Lo siguiente Amigos Que es En gestión Facturas Hay que pagar 56 más 95 20 dólares 20 dólares Bueno Vamos a lo siguiente Pagamos esta Y mañana empezamos Con negativo Sí Menos 95 Menos 95 Menos 95 Menos 95 En manco Tenemos que pagar Un préstamo De 156 Más el de 422 Vamos a empezar De nuevo A comprar Todo Sí Llegamos Unas letras Leche Los cereales Y Los cereales El pan no tenía allá ¿No? Este pan no tengo ahí Ahí nada Tengo allá Y los espaguetis Los especiales No me acuerdo Con el son Que siempre Pienso que tengo Ah la roces Esta Hoy va a ser El día más complicado Porque esta Debo Se me va a empezar A juntar bastante Y estas También te van a juntar Estas dos Y hay que pagar Hoy Sí o sí 300 O sea Son 670 Perdón 570 Está ahí 8 Por ahí Casi 600 Dolores Casi 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 De mi O sea Ahí tengo Lina De sobra Bueno Bueno Nivel 29 El próximo El próximo Que tenemos que hacer Es Nada más y nada menos Que 83 dólares Y después de eso Pagar las deudas Del día de hoy Así que vamos a estar Complicados Con lo que tenemos Amigos Ahora sí Reponen 9.05 Bueno Podemos llegar A nivel 30 Amigos Si llegamos A nivel 30 Mañana Por ende Vamos a tener La posibilidad En el día de mañana En el video de mañana Tener un empleado Más Un cajero Más Bueno Y después Ahora le muestro Miren Para que vean El repositor Es 13 Estanterías Yo tengo Ahora mismo 7 de 13 Estanterías Son estas O Estanterías Son estas No sé Bueno Vamos Pasito Pasito Amigos Un dólar Bien 290 dólares Bien Paso a paso Amigos Podemos llegar A los 300 dólares Ahora mismo A los 400 Recuerden Que podemos Pagar las deudas Que son estas Siempre tenemos Suelta Amigos Con eso 422 Entonces técnicamente Nos faltan 100 dólares Pero si o si Después tenemos Que tener Más cosas Porque La verdad Si nos ponemos A analizar Necesitamos Llegar 600 dólares Y pagar O 700 Y pagar El día Y demás En la que De la tienda Vamos a pagar Primero que todo Esta Así me queda Esa Semi Saldada Saldada En el tema Tenemos 327 dólares Y necesitamos 400 Nos necesitamos Ahora mismo Como 100 dólares Siempre estamos al límite Amigos En el día Con eso Después Lo que no podemos pagar Es el alquiler De la tienda Y toda esa movida Lo que si la tienda Está vacía Ya vamos a salir A flote con eso Me falta una persona más Y ya pagamos Esta deuda Y después Tengo que pagar Alquiler De la tienda Y demás ¿Ves? 900 pagos Completados Tengo que tener Ahora mismo Tenemos 667 Bueno Pero también Vamos ganando Experiencia Porque si se ponen A ver Ahora mismo Tenemos 29 Casi Un cachito 10 15% Ahí ¿No? Bueno Pagamos El de 422 Bendito En factura Tengo que pagar Ahora mismo 60 Más 95 O sea Serían Como 200 dólares Casi Ya tenemos Posibilidades De pagar Esto Vamos a estar En positivo Tenemos 6 9 O 12 La veo Difícil Por ahí Sigue A ver A ver No Esta es Como 20 Dólares Acá Usted puede ser No Lamentablemente Amigos Vamos a empezar Negativo Nuevamente Mañana Tampoco Tan mal Pero Pero Vamos a empezar Con Menos Como 80 Dólares Tenemos El día Como siempre Hacemos Menos 78 Hoy Hoy Tenemos Que pagar 156 Más 422 Y ya Después Otras Empiezan A acumular Los grandes Los gordos Y con respecto A las deudas En total Tenemos Que Mira Está tan bien Esto Ya empieza A bajarse Un poco Esto Así que Bueno Gente Se nos Empieza A complicar Bastante Pero Con menos 78 Dólares Más o menos Las cosas Pueden ir bien Vamos a pedir Estos 3 Productos Y mañana Empezamos Un nuevo Vídeo Chau